¿No nos alejamos mucho de la granja? ¿Es un problema? No. Nada es un problema si tú estás conmigo. Nunca me iré. Jamás. Superaré todos los obstáculos contigo. Contigo me siento invencible. Si tú estás, no hay pasado ni futuro. Tu existencia detiene el tiempo. Solo en este momento, solo tú y yo. Pero nunca olvides lo que vivimos. Nunca. Ahora, ¿por qué cierras los ojos? Porque quiero recordar siempre este momento. Este viento. Todo lo que me dijiste. Tu fragancia. Es que, si cierras los ojos e imaginas, es la mejor manera de viajar. Tampoco lo olvidaré. Este momento lo voy a recordar siempre. Estoy tan feliz ahora que no tengo palabras para agradecerte. Tú eres mi motor. Me recordaste que no tenemos tiempo que perder. Te quiero hacer una promesa. No te tocaré si no me lo permites. Cuando sea el momento, esperaré. Hasta que tu corazón y tu alma estén listos. Tenemos todo el tiempo. Y ahora estás conmigo. El tiempo es esencial. Cualquier momento es irreversiblemente valioso. Es imposible congelar el tiempo. Quizás, nada más los recuerdos. Los recuerdos tienen el poder suficiente para lograr vencer incluso al mismo tiempo. Tú y yo. Subtitulado por Jnkoil! Sveloño! Subtitulado por Jnkoil! Gracias.